Soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí coincidencias tan extrañas de la vida tantos siglos, tantos mundos tanto es pasión y coincidir si navego con la mente los espacios o si quiero a mis ancestros retornar agobiado me detengo, no imagino tantos siglos, tantos mundos tanto es pasión y coincidir si en la noche me entretengo en las estrellas y captura la que empieza a florecer la sostengo entre las manos más que alarga tantos siglos, tantos mundos tanto es pasión y coincidir si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir si tu vida es otro instante no comprendo tantos siglos, tantos mundos tanto es pasión y coincidir tantos siglos, tantos siglos